60. 60 son los nuevos radares que la Dirección General de Tráfico ha puesto en funcionamiento. Se llaman Velolaser, unos dispositivos móviles que, gracias a sus reducidas dimensiones, que la posibilidad de ser operados a distancia y sin cableado, resultarán prácticamente invisibles. ¿Por qué lo decimos? Porque pueden ser utilizados sobre un trípode, un coche camuflado, pero también, ojo, pueden ser colocados sobre un guardarraíl. Fabricados por Invia Sistemas, estos 60 aparatos han supuesto un coste de más de 860.000 euros, es decir, el equivalente a unos 14.330 euros por unidad. Una cantidad que no se va a tardar mucho en amortizar, pues apenas con 300 multas de importe mínimo, 50 euros con reducción por pronto pago, su coste ya estaría cubierto. Son capaces de detectar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, de controlar dos carriles en ambos sentidos al mismo tiempo y de distinguir entre turismos y vehículos pesados, además de calcular la distancia de seguridad. Y lo hemos dicho antes, pueden ser operados de forma remota utilizando una conexión Wi-Fi o red 4G. Como detalle, cuentan con una batería que tiene una autonomía de al menos 5 horas. Así que, ya lo habéis visto, estos radares ya en funcionamiento van a ser la pesadilla de aquellos conductores que no respeten la velocidad máxima permitida. Por su tamaño y versatilidad de uso, son prácticamente invisibles.